He perdido la señal del celular, no tengo señal para nada donde estoy ¿Y qué más pues, parceros y parceras? ¿Cómo vamos? Oiga, he parado aquí en la mitad de la carretera porque me quería tomar un pequeño yogur porque esta mañana no tuve el tiempo de desayunar, me he levantado a eso de las 3, 3 y media de la mañana, me di una ducha, me vestí y salí a conocer un lugar cerca de Bogotá y este viaje tiene algo muy en común de los viajes que siempre hago, cero organización, cero cero total Ayer estuve buscando en el celular lugares bonitos para conocer cerca de Bogotá, me salió este y dije, bueno, voy a ensayarlo, nadie quiso venir a acompañarme, salí muy temprano hoy domingo, pero les puedo decir que hasta el momento es uno de los lugares más hermosos que he tenido la suerte de conocer La paz que se siente aquí, esta naturaleza está hermosa, estas montañas, mejor dicho, todo está precioso He perdido la señal del celular, no tengo señal para nada donde estoy, tengo una idea más o menos hasta donde tengo que llegar y de ahí ya empezaré a devolverme El camino que me traía hasta acá, pues no pude apreciar mucho porque está muy oscuro, ya ahorita se comenzó a salir el sol y se ve todo, pero esto está súper, súper hermoso Estoy en Parque Nacional Natural de Sumapaz, el lugar del Águila Real, la dueña del Páramo Y este lugar está supremamente hermoso, o sea, esta naturaleza yo nunca la había visto, nunca había tenido la suerte de conocer un lugar como este Y tenía que parar a descansar un poquito de la ruta porque llevo casi dos horas manejando, quería tomarme el pequeño yogur, estirar las piernas y respirar este aire puro Y toda esta tranquilidad que se siente aquí, realmente estoy enamorado de este sitio Y espero que lo que me falta por recorrer siga siendo igual de hermoso Y ya después buscaré donde desayunar y buscaré a donde tengo que llegar porque tengo cero destinación Y había puesto una destinación en el celular, pero cuando saqué a volar el dron Y ya después buscaré donde desayunar y buscaré a donde desayunar y buscaré a donde desayunar Me salí de la aplicación de Google Maps y cuando quise volver ya no me funcionó No había descargado el mapa sin internet, offline y estoy sin internet, estoy sin señal Pero voy a seguir, voy a seguir unas dos horas a ver que me encuentro y después me devuelvo Pero quería contarles, esto está hermoso, esto no tiene comparación de lo que yo he visto ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, sigamos la ruta, a ver a dónde llego Oiga, bueno, acabo de hablar con un señor que seguramente vive en la región Y me confirmó un poco lo que tenía como miedo De que no hay exactamente un lugar donde uno pueda llegar, caminar, conocer Que todo parece ser, es igual Pero no importa, hasta el momento lo que he conocido me ha gustado este tipo de saldías A mí me encanta porque me da tiempo de pensar, me da tiempo de conocer, de mirar, de organizarme un poco Y descubrir cosas que no había tenido la suerte de descubrir Entonces el señor me dijo que más adelante, quizás unos 4 kilómetros, podría encontrar señal del celular Para mirar a ver qué es lo que voy a hacer Porque es que no me quiero devolver ya, ya, ya para Bogotá Son las 6 y media, salí a las, casi a las 4, antesito a las 4 salí de Bogotá Entonces, no sé, voy a buscar un restaurante que me dijo que había por aquí abajo Buscar un para desayunar Y pues hablar con las personas, a mirar si hay un lugar donde yo pueda ir Porque acabé de pasar hace como una media hora Pasé a una laguna muy bonita, creo que la capté con el dron Y el señor me dice que es más o menos lo que uno podría como mirar ¿Por qué? Porque el nevado no está autorizado para el turismo No permiten que uno comience a caminar y eso Y yo me averigüé ayer, a último minuto, como siempre Me averigüé con unos guías turísticos que hacen unas expediciones Y pues ellos saben a dónde llevarlo, a uno, qué hay para conocer y todo ese tipo de cosas Pero no habían disponibles, no habían disponibles ya Porque como siempre, último minuto, sin organización de este tipo de cosas que yo hago Pero bueno, no importa, estoy contento, estoy contento por lo que he visto, lo que he conocido Voy a bajar, no sé, voy a bajar a buscar el restaurante Si no, bajo una hora, dos horas más de ruta para seguir viendo estas montañas Y ahí ya me empiezo a devolver y ir buscando qué puedo encontrar en camino como actividad para hacer Pero no, bueno, entonces, a seguir el camino, vamos a ver hasta dónde me lleva Buenos días Buenos días, caballero, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, me permitió documentos, caballero Sí, señor Conocer el lugar, sí, señor Allí, pues, si quiere conocer, abajo hay una tiendita Sí, señor Un restaurante Eso es lo que me dijeron, acabé de hablar con el señor, me dijo que hay un restaurante Sí, ahí hay abajo un restaurante Ahí hay de todo Ahí puede... Y una preguntita Señor A mí me habían dicho que el páramo está cerrado para los turistas Que uno no puede ir hasta el nevado Pero que había unos senderos donde uno podía caminar y eso La verdad, ahí sí, como dice el cuento, todavía no me han dicho nada No Pero solo carretera Aquí solo carretera, pueden andar solo carretera El resto para allá, digamos, para allá, para este lado, no fue Porque allá le pertenecía al parque Ah, ok Entonces ya, si lo voy por ahí mal parqueado, le toman su foto y la multa Entonces le recomienda, ahí abajo hay una tiendita y pues allá Y ahí me devuelvo Sí, si usted quiere comer nomás para, pues es... No, pues sí, si no hay nada Pero allá hay una tiendita Ah, bueno señor Muchas gracias Feliz día, gracias Igualmente Hasta luego, muchas gracias Me interceptaron, me pidieron los papeles Para dónde iba y todo eso Entonces les pregunté al mismo tiempo Si había algo que conocer hacia abajo Y me dijeron que no Que lastimosamente, pues es solo ruta, ruta, montañas Hay algunas casitas por aquí, por allá Y que había un restaurante Como unos 2, 3 kilómetros del retén Y lastimosamente el restaurante estaba cerrado Después del restaurante, creo que bajé unos 3, 4 kilómetros más No encontré nada Entonces ya me dio pereza Me devolví Voy de regreso hacia Bogotá Me volvieron a parar los militares Y entonces les pregunté como si hay otro pueblito Regresándome hacia Bogotá Me dicen que no O sea, que esta ruta es la misma que me lleva Y no hay forma de desviarse hacia otro pueblito Entonces, pues bueno Esto fue Me pareció sabroso Me gustó mucho Está hermoso Está espectacular Y lo que yo no entiendo Es que hay muchos letreros De Parque Nacional del Sumapaz Hay muchas cosas Pero no entiendo por qué no hay una Como un recorrido Una organización Un parque organizadito Que no pueda conocer más Sobre la historia del lugar Sobre estos frailejones Un poco más sobre eso De pronto con estas empresas de guías turísticos Hubiera sido más interesante Lastimosamente por la época del año Y por mi costumbre de hacer todo último minuto Pues no lo pude hacer con ellos Pero bueno Me gustó, me encantó Conocí un lugar que no sabía que existía Me pareció hermoso Y ahora pues de regreso hacia Bogotá Y en camino buscaré donde Pararé a comer Y si no pues Para la casa Y que en la casa me hagan un segundito Y que voy a ganar un café Gracias por ver el video. 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 Restaurante Mirador La Regadera. En la zona rural de Ciudad Bolívar. Cerca de Bogotá. En la vereda Santa Bárbara. Muy, muy bueno. Ahí les dejo las redes de todas maneras. Para que los sigan. Para que vean. La señora me comentaba que ellos alquilan el restaurante o el lugar. Para eventos. Los fines de semana. Ese tipo de cosas. Venden otras cosas. Una tiendita. Carnecita y eso. Y el desayuno estuvo para chuparse los dedos. Delicioso. El desayuno estuvo para chuparse los dedos. Y 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 el desayuno estuvo para chuparse los dedos. Bus 618 Santa Bárbara Transmilenio Hasta acá trae un Transmilenio Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal